Música Estamos en Oñate, en la Plaza de los Fueros, de finales del siglo XIX. Es una grandiosa y elegante plaza rectangular porticada entre sus lados, quedando el cuarto limitado por el frontón. Percibe el ayuntamiento espléndido palacio construido en 1778, con gran lujo y decoración en su hermosa fachada. La plaza, encerrada entre grandes y señoriales edificios, está construida sobre una plataforma que deja el río sumergido. Una plaza que es centro de la vida de la ciudad, más a las cuatro de la tarde de un sábado de verano, se encuentra solitaria. Al caer la tarde, volverán los vecinos a ocuparla y a aportar vida a la señoría plaza de tan espléndida ciudad. Música 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 La iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, en estilo gótico, construido en el siglo XV. Música De interés particular, porque está construida sobre el río Cubao. Música En el interior son de destacar la capilla de la Piedad, recinto funerario del obispo Rodríguez Mercado de Zuazola, con mauloseo y retablo platerescos. El retablo mayor, barroco, y la cripta que acoge el sepulcro gótico en alabastro de Pedro Leves de Guevara, señor que fue de Oñate. Música La Universidad de Santic Espiritus es una grandiosa obra renacentista del siglo XVI. Fundado en 1543, fundado en 1540 por el obispo Rodríguez Mercado de Zuazola, es uno de los más importantes edificios renacentistas del País Vasco. En su interior destacan el claustro de la capilla del artesonado Mudéjar. Desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XX, 1901, funcionó como la primera y única universidad del País Vasco. En la actualidad, su destino ha cambiado. Desde 1989, el edificio acoge el Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Un gran destino. Música Bajo el subsuelo de la Peña Madina, el macizo de Corre está formado por rocas calizas procedentes del Jurásico Superior, y del Cretácico Inferior. La extinción del sistema cárstico es de más de 14 kilómetros y está dividido en seis niveles diferentes. Un antiguo río que se ha preparado para visitar y es la de mayor extinción de la provincia de Quipuzcoa. Desde el 2007 se acondicionó una galería de unos 500 metros dispuesta por la visita turística. Es un lugar donde se han hallado restos de multitud de osos, cráneos de panteras y el esqueleto completo de un león de las cavernas. Se supone que estos animales no vivían allá, sino que cayeron al río o entraron a la cueva y perdieron la salida. Música 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 Música